No sé si llegarán más lejos, pero desde luego llegarán mejor. Trabajar el cuerpo está bien, pero hay que saber cómo hacerlo y además conviene trabajar también la mente. Vamos a estar en un centro de mayores de la Comunidad de Madrid, concretamente en el de Arganda, en un curso de vida activa. Clases teóricas, por ejemplo, es a la que ha sido referencia, en la que hablan de temas...